Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más estamos aquí con el pirata Hola a todos, bienvenidos Y nada, a hacer magia de una baraja que el pirata va a mezclar Ahí, bien mezcladita, me encanta cuando mezclas Tiene ya el movimiento bien pillado, ¿eh? Sí, no sé de qué se da Es tremendo A ver que tiene el brazo fuerte, ¿no? Sí, es el derecho para que se pierda No sé por qué se da lo bueno Vamos a hacer un par de cortes más ¿Vale? Y nada, vas a elegir una carta, ¿vale? Libremente, la que tú quieras ¿Vale? Sí Coge la que quieras Seguro que la que yo quiera Vamos a elegir bien, venga Esta Ahí, ¿se te mola? Esta me gusta, me gusta Es una carta especial Como podréis comprobar todos Bien Pues nada, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Pirata, carta arriba, en top Y vamos a mezclar Uno Dos Tres Aquí, pum Tres mezclas Vamos a hacer tres cortes Corto Recorto Y revuelvo a cortar Esa expresión es muy de Sudamérica El re Eso es re lindo Tú sabes Un saludo a todos mis suscriptores de Sudamérica Bueno Hemos hecho unos cortes, ¿vale? Que vamos a hacer un par de cortes más ¿Te importa o no, verdad? No, no, no Los cartas faltan Ahí, como hace mucho el mago Pues cortamos Bien, ahora lo único que queda Es que te concentres tú en tu carta ¿Vale? Quiero que la visualices Sí, la estoy visualizando ¿La ves? ¿La ves aquí? ¿La ves saliendo? ¿La ves saliendo? La veo saliendo La veo saliendo Aquí hay una carta que ha saltado ¡Oh! Maravilloso ¿Eh? Diez Esto se merece un aplauso Sí, ¿verdad? Hombre Hola, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego Vale, ya lo edito